Hola, soy María Sancho, psicóloga y cofundadora de OpenTherapy. En OpenTherapy te ofrecemos un servicio integral para el desarrollo de la terapia psicológica online de forma segura y respetando la ley de protección de datos. Con un solo clic puedes crear tu propia consulta virtual y tener acceso a un amplio abanico de herramientas que te facilitarán la atención psicológica de tus pacientes online. Tendrás acceso a videollamada en HD con tecnología de encriptación punto a punto para mayor seguridad. Un perfil profesional público, una sala de espera virtual para tus pacientes e incluso una pasarela para la gestión de los pagos. Todo ello totalmente online, sin necesidad de descargar ningún software y garantizando la total privacidad de la relación terapéutica. Si quieres saber más o registrarte para formar parte de nuestra comunidad solo tienes que acceder a nuestra página web OpenTherapy.com